Música ¿Qué fue lo que le sucedió? Un papel de compra material ¿Qué fue lo que le sucedió a usted? Que me se perdió la factura de aquí a allá ¿Por qué? Que me se perdió el sitio Sí, pero usted dice que la policía lo agarró injustamente Sí, injustamente ¿Cuándo? Anoche Yo estaba en esa man, esa man estaba trancado Y yo estaba esperando el motor que me llevaba por mi casa El motor mío Se fue el amigo manejado de mi casa Y se publicó a esperar y no vi Me quedé ahí esperando, amanecí ahí que acabara de amanecer Pero estaba, mire, recortado así De esto se estaba buscando el problema Y eso no iba a pesar de que me entraba Te voy a poner una demanda ¿A quién? A el que me trajo Pero es que se quedaron montados No tiene empleo Porque le digo, mátese a él Cuando se me iba a salvar Ellos pasan un centro Pero no es para más bruto Es para inteligencia Pero no es para más bruto Sí Por esos hospitales Yo tengo más disciplina ¿Qué es eso que me trajo? ¿Usted no está de acuerdo con lo que ellos hicieron? No estoy de acuerdo Porque no estoy de acuerdo Porque yo estoy impuesto a perder el empleo Lo perdí porque usted tenía que entrar a 7.5 ¿Dónde usted trabaja? Allí en la ficha Padilla Y en la ficha de Celera ¿Cuál es el nombre suyo? Miguel Miguel Está backgroundista Música 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 Gracias por ver el video.